Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de me insistir, adorarte para mí fue religión En tus besos se encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión Es la historia de un amor, como no hay otra igual Que me hizo comprender, todo el vento del mar Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay que noche tan oscura, sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de me existir, adorarte para mí fue religión En tus besos se encontrará, el calor que me brindaba, el amor y la pasión Es la historia de un amor, como no hay otra igual Que me hizo comprender, que me hizo comprender, todo el viento del mar Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay que noche tan oscura, sin tu amor no me veré Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más Es la historia de un amor Es la historia de un amor